La misma marea que se llevó tus secretos, tarde o temprano los arrastrará a la orilla. Mátenlo. Apolonia, no puedes matarlo. Y el viento también se convertirá en odio. Tienes que vengarte. Te juro que Apolonia pagará por todo lo que nos ha hecho. Contra viento y marea, un amor en la tormenta. Próximamente, Canal de las Estrellas. ¡Gracias!